En el mes de enero, el presidente Sánchez presumió de haber eliminado el delito de sedición y rebajado el delito de malversación por corrupción política. En el mes de febrero, se negó a investigar en el Congreso las actuaciones de corrupción política del conocido caso Tito Berni. En el mes de marzo, acordó con Bildu retirar la Guardia Civil de Tráfico de Navarra después del pacto con Otegi. En el mes de abril, tuvo que reformar la ley del CSI gracias al apoyo del Partido Popular porque sus socios y su gobierno se opuso a la reforma. En el mes de mayo, conocimos que sus socios preferentes volvían a llevar asesinos en las listas en las elecciones municipales. En el mes de junio, le mintió a los españoles presumiendo que dejaría gobernar a UPN, ganador de las elecciones, en Pamplona. En el mes de julio, mintió a todos los españoles, pidiéndole el voto para negar cualquier posibilidad de amnistiar a los condenados por el Tribunal Supremo. En el mes de agosto, rechazó los pactos de Estado con el Partido Popular porque ahora sí estaba negociando los pactos contra el Estado con otros partidos políticos. En septiembre, envió a su vicepresidenta a reunirse con un prófugo fuera de la Unión Europea para facilitar los primeros pasos de la investidura. En octubre, defendió públicamente la amnistía, mandó al número 3 del Partido Socialista a fotografiarse debajo de un cuadro que acredita el referéndum ilegal e inconstitucional del 1 de octubre y pactó con una condenada por enaltecimiento del terrorismo, construyendo así el pacto encapuchado con Bill. En noviembre, asumió el relato de sus socios al afirmar que en España los jueces prevarican y que deben de ser investigados. Y en diciembre cerró el fin. Arrancó el año reescribiendo delitos de corrupción y contra el Estado y lo termina amnistiando. Empezó a fiscalizar su gobierno en Suiza con un mediador especializado en banda armada. Utilizó su papel como presidente de turno del Consejo para descalificar a los políticos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y hoy entrega a Pamplona a Bill. Por eso Sánchez ha tenido que allanarse con todos los que quieren que nuestro país fracase. Para mantenerse en el poder.